Caterin Juvinao arremetió contra el presidente Petro y el representante Andrés Calle por pacto de garantías en debate de reforma a la salud. La representante Caterin Juvinao de la Alianza Verde, una de las congresistas que más ha cuestionado la reforma del gobierno, ha arremetido un nuevo contra el presidente Gustavo Petro y contra el presidente de la Cámara Andrés Calle por la discusión en proyecto que modifica el sistema de salud en el país. Por favor presidente Gustavo Petro, necesitamos garantías y su bancada no las ofrece, aseguró la congresista. El llamado lo hizo en medio del debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes que se llevó a cabo en las últimas horas. La congresista hizo un fuerte llamado al presidente de la Cámara Andrés Calle porque se estaría votando en ese momento varios bloques de artículos. Muy grave lo que pasa a esta hora en la plenaria. A pesar de la promesa del presidente Andrés Calle de discutir los artículos medulares de la reforma artículo por artículo, nos quieren meter en bloque. Estamos tratando los asuntos más delicados sobre adres, eliminación neutra, auditorías, pago en mediana y alta complejidad, entre otros artículos muy complejos, aseguró Jubinao. La congresista fue una de las que se salió de recintos de la plenaria en el debate que se llevó a cabo este miércoles 15 de noviembre, la Cámara de Representantes, en el que una vez más se aplazó la discusión del proyecto por parte de quórum. Una de las razones para tomar esa decisión fue precisamente que se estaba votando en bloque y, por lo tanto, no siente que tengan garantías para dar el debate. Luego de todo revuelo, la congresista hizo una reflexión. En redes siempre nos quejamos de los insultos, pero el mensaje que quiero dejar hoy es de agradecimiento a las barras bravas por hacerme campaña gratis. Pero a quienes me dejan aquí su apoyo, afecto y a fuerza. Gracias por ustedes trabajo a diario y así lo seguiré haciendo, afirmó Jubinao. La congresista de la Alianza Verde también ha dicho que tiene otra denuncia sobre cómo se estaría conversando entre el petrismo y otros partidos para sacar adelante la reforma. Según dijo, desde el Pacto Histórico estarían haciendo concesiones con el Partido Liberal y la U para sacar adelante la reforma a la salud en el Congreso a través de algunos acuerdos que podrían ser cuestionables.